La polémica por el vínculo entre Cate del Castillo y Joaquín del Chapo Guzmán continúa. La cantante Gloria Treví quien estuvo en prisión durante cuatro años defendió a su compatriota mexicana y aseguró que no veía ningún delito en criticar a un criminal. Esto le valió insultos de parte de la actriz venezolana Alicia Machado. A través de Twitter, la ex Miss Universo comentó, Si no bueno, entre ser violador de niñas y expresidiar y barra amiga del Chapo hay una gran diferencia. ¡Qué solidaria! A los pocos minutos, Machado eliminó el tuit y ofreció disculpas. Estoy en este negocio desde muy jovencita luchando como todas. Con altos y bajos errores como todas. Relax, comentario personal borrado. Escribió ante la lluvia de críticas de parte de los seguidores de la Treví. La cantante también respondió, Si por tratar de que no se ensañen con alguien me critican. Van a criticarme mucho, después de lo que viví siempre pondré mi hombro por el mundo, expresó la cantante, quien fue acusada de secuestro y violación, pero fue exonerada por los tribunales mexicanos en 2004. En cuanto recuperó su libertad, retomó su carrera musical. Finalmente, la ex Miss Universo puso en modo privado su cuenta en la red social. En problemas. Si alguien sabe meterse en problemas, es Machado. Tan solo en junio pasado, mencionó en sus redes sociales al presidente de la organización de Miss Venezuela, Osmeil Sousa, y se refirió al entonces dueño de Miss Universo, Donald Trump. Por mi salud, ojalá Osmeil Sousa y Benevisión me hubieran defendido de la rata nazi. Miss Universo 96, con apenas 18 años. En 2015 también dijo que se iría de México, luego de los deslaves ocurridos en Santa Fe, en donde se ubica el departamento de lujo en el que vivía. Luego rectificó y dijo que se quedaría. Gracias.